Hola, soy Taimi. Ayer tuve mi operación de la manga gástrica. Hoy ya es mi segundo día. La recuperación ha sido muy buena. Me operó el Dr. Esquerra. También estuvo al pendiente el Dr. Campo y todo un equipo excelente. Estoy muy contenta, muy feliz y esperemos lograr lo que quiero, estar delgada, estar sana. Y recomiendo mucho esta operación y recomiendo mucho que lo hagan con este equipo médico, con Mexicali Bariatric Center.